¡No le hagas eso a mi amiguito! ¡Estás listo! ¡Big Norm al rescate! ¡Aguanta, amiguito, ya llego! ¡Oh, no tienes nada! ¡Muy bien, Lil Norm! ¡Bravo, Lil Norm! ¡Cuidado, Lil Norm! Si le haces daño a mi amiguito, te voy a cortar las alas. Será mejor que no le toques ni un pelo. ¡Ey, este es más rápido de lo que creíamos! ¡Enciende las luces, Lil Norm! ¡Así, Lil Norm! ¡Vamos, Norm! ¡Vamos, Norm! ¡A eso me refería! ¡Oh, eso no está bien, Lil Norm! ¡Basta, amiguito! ¡Estás acabando conmigo! ¡Ja, ja! ¡Muy buena, Lil Norm! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjalo, Lil Norm!